¡Momento! Si me escuchan un momento, yo tengo una sorpresa para ustedes. ¡Momento! Pero si me escuchan un momento en silencio, a ver si logramos algo. Mira, si me escuchan, se los puedo contar. Si no me escuchan, no les voy a poder contar nada. Nos quedamos más calladitos, de verdad, a ver, logremos eso, miren. ¡Silencio! La verdad es que les vamos a contar que el premio máximo, como la antorcha de plata y la antorcha de oro, son los reconocimientos para los artistas. Pero como ustedes, ¡Momento, momento! ¡Momento! Como ustedes, son los principales protagonistas. Y el público manda. ¿Qué hicimos? Con Ricardo hemos ido a hablar. Nos fuimos para atrás, porque nosotros como artistas sabemos lo que es estar aquí arriba. Hablar con la ilustre municipalidad. Y hablar con la organización del festival. Y queremos que venga, sin música, porque se acabó la música, pero queremos que regrese la oreja a recibir del corazón de todo Chile. ¡Fuerte! ¡Gavionza de plata para la provincia del marco! ¡Fuerte! ¡El público los hizo regresar! ¡Ya estaban llegando al hotel! ¡Esto es maravilloso! ¡Maravilloso! Bueno, la verdad es que no sabemos qué decir. Hemos salido, íbamos corriendo a la rueda y de repente cuando íbamos por el pasillo nos dicen, yo que siempre iba la última, como siempre, nos dicen, ¿qué es Gaviota? ¡Gaviota! ¡Gaviota! Y dicen, ¿qué es Gaviota? Y cuando nos han dicho que estabais gritando Gaviota y que no habéis parado, es que estamos... Es algo increíble, es algo difícil de explicar. Solo queremos que sepáis que siempre vamos a llevar el corazón, por supuesto, a Chile, por supuesto, a Viña del Mar. Y a esta Gaviota la vamos a llevar siempre el corazón y sobre todo la reacción que habéis tenido. Bueno, no tenemos palabras, de verdad, muchísimas gracias, muchísimas gracias de corazón. Gracias, gracias. Sin duda el público de la Quinta del Galera ya está contentísimo realmente de haber brindado en esta ocasión una excepción de regalar la Gaviota de Plata, la primera Gaviota de Plata y la única Gaviota de Plata, porque es una excepción. Se lo merece muchísimo. Que Dios nos bendiga que tengan buen viaje de regreso. ¡Arriba! ¡Arriba la oreja! ¡Gracias! ¿Están contentos ahora? Lo que pasa es que ellos están ya desconectados musicalmente, no tienen instrumentos. A ver, ven acá, ven acá, ven acá. Algo a... a ver. A ver, no te vayas así. Algo a capela, ven. ¿Es posible? ¿Cantar algo a capela con ellos? Algo a capela. Algo a capela. ¡Momento! Bueno, pues, a ver. Como antes nos ha salido muy bien, podemos hacer otra de rosas. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Bueno, voy a cantar un poquito yo y el estrellillo lo cantáis vosotros. En un día de estos en que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado. Los he escritados, he decidido mirar, hay los ojitos a tú, descaraban a tu lado. Desde el momento en el que te conocí, resumiendo con prisa tiempo de silencio, te juro que a nadie le he vuelto a decir que tenemos el mejor del mundo en querernos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!